Chukete, chukete moreno dale ahí, ajá, 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 ay mamá, chukete, chukete moreno dale ahí Super Terraza Capín, en Bellavista de Guerra, presenta este mismo sábado 27 de noviembre al cucuteco que más puya, el negro de la punta temblorosa, Félix Cumbé a partir de las 9 pm a precio popular, te invita el siempre simpático Capín no te lo puedes perder, Félix Cumbé en acción Hey que tal que tal, buenos días, muy buenos días y sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a este tu segmento noticioso, Chucho te informa señores, como he dicho anteriormente, nuevamente y como de costumbre me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes para compartirles un nuevo contenido básicamente nuestro contenido del día de hoy se trata del estado de salud del reconocido Wilfredo Santana Morla, cariñosamente mejor conocido como Negrocanda, aquí en la provincia de Atomayor y fuera de ella, este contenido fue publicado el día 18 de noviembre a las 14 y 24 horas, hora americana que vendría siendo las 2 y 24 aquí en la república dominicana sucede que desde mucho antes de ese tiempo, este personaje que tantos momentos felices le ha dado a la provincia de Atomayor y a todo el que lo conoce fuera de ella se ha visto afectado por ese virus, esa enfermedad maligna que tiene prácticamente unos 2 años azotando al globo terráqueo y que se ha llevado a muchas entidades reconocidas y ustedes saben que cuando toca, toca y más para esas personas que frecuentemente viven en el exterior o sea, viven en el macroambiente, fuera, en las calles, caminando, compartiendo no están exentos a contraer esta enfermedad a pesar de que tengan ya suministradas las 3 dosis o sea, las 3 vacunas, entonces al parecer nuestro querido Negro Kanda contrajo el COVID-19 en ese mismo orden tenía algunas complicaciones preexistentes que hicieron que esta enfermedad ya dentro de su cuerpo empeorara su situación de salud pero como pueden observar aquí, nuestro distinguido diputado por la provincia de Atomayor el señor Sauri Mota, dio un último boletín del estado de salud actual del señor Negro Kanda el cual esperamos que tenga una pronta recuperación, que sea significativa, satisfactoria y que vuelva a reintegrarse a todas y cada una de sus labores diarias porque vuelvo y les reitero que somos hijos del destino y realmente a cualquiera de nosotros nos puede pasar y valga la redundancia, dije que a esas personas que se mantienen interactuando constantemente con el macroambiente a pesar de que saben que la enfermedad está nuevamente en sus buenas bueno, no hay que culparlos señores porque el día a día se torna muy exigente y más ahora que la vida se ha vuelto tan difícil y eso nos obliga a algunos digo algunos porque hay otros que hacen sus diligencias de otra forma sin tener que salir de sus viviendas pero hay otros que sí tienen que salir obligatoriamente entonces, sin más preámbulos yo los voy a dejar con la información suministrada por el diputado Sauri Mota Buenos días, pueblo de Atomayor en el día de hoy en el día de hoy hemos comunicado con el doctor Plujiminian que gracias a su hijo a su clínica y a su fundación atendió el reclamo nuestro de recibirnos en la noche de antes de ayer a las 11 y tanto de la noche a el querido amigo Negro Canda por una crisis que hizo ocasionado por una pulmonía nosotros obviamente por más que se quiera también eso es una clínica primero es una clínica los recursos nunca son suficientes pero nosotros le hemos dicho al doctor que no que escatime esfuerzo y que todo lo que se necesite económicamente posible nosotros lo vamos a suplir hasta ahora él ha dicho esperemos en este momento me dicen que el negro ha tenido una leve mejoría que está mejor que ayer porque llegó a una situación grave que llegó por una pulmonía extrema ese fue el término que utilizó el doctor una pulmonía extrema entonces se le sigue haciendo los estudios se siguen profundizando pero al día de hoy se le ha bajado también el suministro de oxígeno porque tenía una saturación en 84 lo que saben de esos términos médicos eso es una situación no muy buena pero gracias a Dios en el día de hoy está mucho mejor mucho mejor y esperamos que la mejoría continúe y las atenciones han sido calidad A y se van a mantener así que un pequeño boletín de cómo ha seguido el tema de nuestro gran amigo negro canta un abrazo a todo el pueblo a todo el pueblo y y